Wow, bien mis amigos, pues continuamos con más dibujos, ahora quieren que haga algo muy sencillo, que haga un vaso Vamos a hacer un vaso porque alguien quiere hacer un vaso en la escuela y obviamente me pidieron que lo hiciera yo Porque ya han visto muchos tutoriales y quieren que lo haga yo por mi forma de como hablo y como lo hago Este es mi amigo, vamos a hacer hoja de rebuzo, ya sabes mi amigo, desde el principio Mira, así, nada por aquí, nada por allá Son hojas que me encuentro en la calle, no crean que son mías Va, 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 es un vaso normal, en muchas versiones, ok Primero vamos a hacerlo como lo haría cualquier niño de primaria Así ves el vaso Con esa dimensión, uno Y después bajamos Así, es a lápiz, eh amigos, a lápiz, un vaso más grande Entonces en esa misma dirección vamos a checar lo que también coincida Y por ejemplo este va ahí como por este punto Para que se vea entonces una línea bien definida O si Y a continuación le damos la otra curva Muy bien Hasta ahí va llegando el vaso Hagamos de las orillas Como un vaso normal Que viene con un fondo Eso sería el primer paso Por de ellos Ahora continuamos con el siguiente Así ya tienen un vaso bien hecho mis amigos A pulso Y paso a paso ¿Qué te parece amigo? Así lo tienes que hacer Ahora le ponemos agua también si quieres Un poquito de agua Ahí está, agüita Muy bien, hagamos otro más ¡Tarán!